Hola, casi Shabbat Shalom, estamos aquí en Israel ya, un día muy alegre ayer, que se volvió un día muy triste, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de qué pasó. No es fácil, veo la semana, resumo la semana y veo, la vida es tan frágil, de un segundo todo cambia, empezamos la semana en Guatemala, en una acción con los niños, en San Pedro de la Laguna, repartiendo cosas para los niños, para la educación. De ahí nos fuimos a diferentes lugares, en Colombia, un proyecto, en España y aquí en Israel. En Israel ayer fue el día del Agba Omer, los 33 días del Omer. ¿Qué es Omer? ¿Qué es 33? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente fueron al monte de Mirón? Y ayer en la noche recibimos la triste noticia de tanta gente que fallecieron, entre ellos al principio escuchamos de un primo de mi esposa y dos niños desaparecieron. Estuvimos buscando y todo y nos llegó la triste noticia un niño de 12 años, otro de 18, también primos de mi esposa, hijos de un primo. Y desde aquí mando consuelo. No es fácil, no es fácil, no hay palabras en ese momento tan triste. La verdad que no hay palabras. Pero la gente me pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál fue el día? ¿Por qué era tanta alegría? ¿Ahora tanta tristeza? Entonces, voy a hablar un poco de este día, de la reflexión de este día. Tal vez tiene que ver con lo que estamos pasando y que sea en memoria de los primos de mi esposa especialmente y de todos los demás que fallecieron también. Había una vez un pastor de ovejas que llegó con el rabino y le dijo, rabino, mis corderos están muriendo, ¿qué tengo que hacer? Entonces el rabino dijo, mira, cordero en valor numérico es 322, si me traes eso en dólares, tal vez puedo hacer un rezo por los corderos y van a dejar de morir. Así hizo. Pero llega la otra semana, dice, rabino, mis corderos siguen muriendo, ¿qué tengo que hacer? Dice, ¿sabe qué? Tienes que tal vez traerlo en otra moneda, tal vez eso va a funcionar. Hizo esto y otra vez dice, rabino, siguen muriendo los corderos, ¿qué tengo que hacer? Dijo, ¿sabe qué? Deja el dinero, traiga un cordero aquí, lo vamos a comer entre todos y eso va a ser elevación y va a ser bueno para tus corderos. Así hizo y lamentablemente regresa y dice, rabino, mis corderos siguen muriendo. Y así cada vez el rabino le da otro consejo y él regresa y dice, rabino, mis corderos siguen muriendo. Hasta que un día llega y el rabino le dice, mira, tengo hijo, rabino, todos mis corderos se fueron, todos murieron, no se quedó ni uno. Y el rabino le dice, lástima que murieron todos, tengo muchos consejos más para ti. Muchos consejos, muchas palabras, pero no ayudan en momentos difíciles. Pero además, el día 33 del Omer, nosotros contamos el Omer. Es una cuenta de 49 días para conectar la fiesta de Pesach que salimos de Egipto a la fiesta de Shavuot que recibimos la palabra de Dios en Montesinaí. Es conectar esas fiestas, es a través de una cuenta que estamos haciendo cada día, otro, otra cuenta, otro día, hasta cuando uno espera algo, cuenta los días que faltan. Pero aquí contamos los días que agregamos. ¿Por qué? Porque cada día se trabaja de una cualidad de los días sefiró. Tengo una clase que habla de esto, no voy a hablar ahora de todo eso, son secretos muy interesantes y profundos. Pero en pocas palabras, nosotros contamos para conectar las fiestas y para mostrar nuestra esperanza. Es también costumbre, era del momento en el que el templo estaba, contar estos días. Eso está escrito en la Biblia. Nosotros lo contamos en el día después de Pesach, el segundo día de Pesach. Los saduceos tenían otra cuenta después del domingo. Los etíopes tenían después del séptimo día de Pesach. Hay una discusión tremenda ahí. Según Jajamim, nosotros contamos del día que se dejó de caer la maná, que era un día después de Pesach. Y los saduceos, el día que empezó a caer la maná. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, cuando empiezan a caer las cosas, es las cosas que Dios nos da. Cuando dejó de caer, la gente tenía que empezar a trabajar cuando entraron a Israel. Dice Jajamim, nosotros estamos aquí en este mundo para hacer, no para ser pasivos, para recibir nada más. Sino para actuar, para hacer lo que nosotros también tenemos que mejorar el mundo, hacerlo. Y esa es la cuenta. Salir de Egipto, Dios nos dio todo. Pero de ahí hay que trabajar también para seguir mejorando el mundo, para seguir haciendo. No siempre podemos culpar a Dios porque hay desgracias. Sino también tenemos que decir nosotros cómo lo podemos evitar. Y en Lagba Omer, el día 33 de la cuenta del Omer, es un día muy alegre porque dicen que terminaron de fallecer los alumnos de Rabí Akiva. Entonces, vamos a ver quién era Rabí Akiva, pero terminaron de fallecer, murieron 24 mil alumnos de Rabí Akiva. 24 mil alumnos de Rabí Akiva murieron en toda esa época. Y el día 33 se dejaron de morir. Es un día muy alegre. Pero ¿saben por qué dejaron de morir? Porque no se quedaron más alumnos. Se murieron todos los 24 mil alumnos. Por eso se dejaron de morir. Entonces, ¿cuál es la alegría tan grande en este día si dejaron de morir los alumnos? Dejaron de morir porque no había más. Es un día triste, tenía que ser. Pero vamos a ver quién era Rabí Akiva. Rabí Akiva era un pastor de ovejas ignorante. No sabía ni analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, como Mahómar. No sabía nada. A los 40 años, que él tenía 40 años, quería casarse con una hija de su dueño, de su jefe. Y era la hija del señor más rico de Israel. Y ella le dijo, si quieres casar conmigo, entonces tienes que ir a estudiar. Y él se fue a estudiar. A los 40 años, empezó a estudiar, leer y escribir. Después, logró estudiar tanto, logró hacer alumnos, logró hacer muchas cosas para el judaísmo, los aportes. Pero aparte de esto, él tenía otra cosa. Parte de su historia que nosotros leemos en la historia de él, vemos no nada más que era ignorante, sino cuando él va a estudiar a los 40 años por primera vez en su vida, él ve una piedra que se está cayendo ahí gotas de agua. Y él ve que hay un hoyo dentro de la piedra. Y él dice, ¿de dónde llegó este hoyo? Y ve que las gotas se estaban cayendo ahí, por favor, en ese hoyo. Y él dijo así, si las gotas lograron hacer hoyo en la piedra, la Torah, la Biblia, que es como el agua, también que va, que se cambia, que hay diferentes estados, es el agua. La Biblia es, da alegría a uno cuando toma agua. Entonces dice, en mi corazón que piedra también puede nacer un hoyo, un hueco y entrar. Y así se fue a estudiar. ¿Cuál es el concepto del agua? Una gota no puede hacer nada. Tres gotas tampoco, mil gotas tampoco, pero tantas gotas en el mismo lugar, la constancia al final hace. La semana pasada dije que el versículo más importante de la Biblia es el primer cordero en la mañana, el primer cordero en la tarde. ¿Qué quiere decir esto? La constancia, hacer algo constante todo el tiempo. No funciona la primera vez, no funciona la segunda, no funciona la tercera, va a funcionar. Al final hay que tener siempre esperanza. Ese es el primer mensaje de Rabí, aquí va el ignorante. El primer mensaje que le da la ayuda para ir a estudiar es este mensaje. La constancia y no dar por vencido, no desesperar, sino entender que el agua, ustedes saben que hay como un líquido que mata mosquitos, no sé, se llama M40. ¿Por qué se llama 40? Porque el señor que lo inventó hizo 39 ensayos y no funcionó. A la 40 vez que hizo funcionó, por eso lo llamó 40, para recordar también todo el fracaso. Ustedes saben, había un señor, un jugador de básquet que murió del helicóptero. Él también dijo que todos los que no metió también era parte de su éxito. Es decir, la gente tiene que saber. Ahora, si él hubiera desesperado después de 39, no había nada. No hay ningún líquido que se llama M39. 40 sí, porque no hay que desesperar. Ese era el primer mensaje de Rabí Akiva. Muchas gotas en el mismo lugar, aunque una gota no puede hacer nada. Pero muchos sí pueden hacer. Una gota, una acción pequeña nuestra tampoco puede hacer mucho, pero si hacemos todo el tiempo. Por eso pido de todo lo que están viendo, que pueden compartir nada más esto. Por la memoria de todo lo que falleció en el monte Mirón, especialmente para la memoria de los tres que fallecieron de la familia de mi esposo. Hagan una cosa buena hoy, una cosa buena mañana. Puede ser muy pequeña, pero uno atrás del otro, al final vamos a cambiar el mundo. No vamos a preguntar Dios por qué hay un mundo malo. Vamos a tener un mundo bueno a través de nuestras acciones. Y así Rabí Akiva, el Talmud cuenta diferentes historias sobre él. Y en todas las historias podemos ver esta parte positiva que Rabí Akiva está logrando ver. Una vez estaba en un lugar, tenía en un camino largo, tenía una vela, una gallina y un burro. Y la vela en la noche se apagó, la gallina se murió y el burro también. Y él estaba desesperado al principio, no sabía qué hacer, pero dijo, si así pasó es para bien. Después cuenta el Talmud ahí que había ahí gente, no le dejaron dormir en ningún lado, tenía que dormir en la oscuridad solo. Imagínense todo, pero en el pueblito donde estaba llegaron, había un pogrom en ese momento y él se salvó por no estar ahí. El burro no hizo ruido porque estaba muerto, la vela estaba apagada, no lo vieron y se salvó. Entonces entendió que todo lo que pasó era porque se salvó. En otra historia cuenta que él trabajó en algún lugar y no le dieron el sueldo y en vez de enojar, juzgó para bien y al final ganó mucho más. Y así cuenta el Talmud en otro lugar que estaba caminando en el lugar donde estaba el templo, porque Rabí Akiva vivió después de la destrucción del templo. Caminan ahí en el monte y ven animales saliendo del templo. Todos los rabinos empiezan a llorar y él empieza a reír. Le dicen, ¿por qué estás riendo? Dice, si esa profecía que dijo que se va a destruir el templo lo veo cumplida. Y que animales van a caminar ahí, lo veo cumplida. Estoy seguro que también la otra profecía que dijo que va a haber animales, que va a haber, que vamos a retornar a Israel, que vamos a regresar a Israel, también se va a cumplir. Estoy seguro que si eso se cumplió, también la otra se va a cumplir. Y así, así logró a tener esperanza y meter esperanza en lo demás. También cuando vio un rabino sufriendo, él estaba riendo y todo el mundo estaba llorando. Dice, ¿por qué estás llorando? También explicó una cosa positiva. En cada cosa que vio, él logró explicar algo positivo, algo increíble. También de la desgracia más grande de la destrucción del templo, él logra ver algo positivo dentro de eso. Y también explica y conecta la profecía y da esperanza. No nada más una esperanza en vano, como dijo el general Zutker cuando estaba en Vietnam. Dice que los optimistas eran los primeros que murieron porque dijeron mañana vamos a salir, mañana vamos a salir, mañana vamos a salir, al otro día, al otro día, en el final del año, en el principio del año. Y como no salieron, después se desesperaron y murieron. Ya no podían más, pero dijo lo que más sobrevivieron eran los optimistas, pero no optimistas, falsos, con falsas expectativas, sino aquellos que lograron mostrar y basarlo en un significado fuera de la desgracia y ese que lo lograron dar fuerzas para salir adelante. También en el tiempo del corona, había gente que dijeron mañana se va a acabar, no se va a esto, el calor lo va a matar, el frío lo va a matar, y cada vez se volvió peor, la vacuna va a llegar en dos días y tampoco, y así la gente se desesperaron. Pero la gente que tenían algún significado, que lograron construir algún significado, como escribe Víctor Frenk en su libro El Humano en búsqueda del significado, dentro de los campos de concentraciones del holocausto, de la oscuridad más terrible del universo, de la historia. Pero los optimistas murieron primero, pero falsas expectativas no hay. Pero si logras hacer un significado grande, ese logra darte fuerza. Y eso justo, ese justo logró darle bastante esfuerza, bastante fuerza en el momento tan difícil cuando él perdió 24 mil alumnos. En este momento, él no desespera y dice, ya no tengo nada que hacer en el mundo. Va y comienza todo de nuevo, pero ¿quién quiere estudiar con un rabino que le fallecieron todos los alumnos, 24 mil? Encontró cinco, tal vez muy viejos, que ya no tenían nada que perder. Uno de ellos era Rabí Shimon Bar Yochai, pero todos esos cinco construyeron el mundo judío que tenemos hoy, casi toda la tradición judía que tenemos hoy. Es gracias a esos cinco que gracias a Rabí Akiva. Uno de ellos, Rabí Shimon Bar Yochai, que también falleció en el mismo día del 33 del Omer, que es otra cosa que pasó en este día. Este día también él falleció, pero al fallecer, él nos muestra la esperanza. Él no dice, falleció, entonces ya no hay nada que hacer. Si no, él dejó la parte del Zohar, la parte oculta de la Torah, la parte profunda de la Torah. Y él nos enseñó, las personas pueden fallecer, pueden irse, pero lo que se queda es el legado que ellos dejaron. Moisés tampoco dejó tumba, pero dejó una tradición, dejó un pueblo que nunca termina, porque el pueblo no se basa en una cosa física, en un templo muy grande, en una arquitectura linda, en pirámides, en lo que sea, se basa en tradición que se enseña a través de los hijos. Y eso es lo que Rabí Akiva nos enseña. En este día, que tenía que ser el día más triste, que murieron todos los alumnos, que se encuentran sin alumnos, se volvió un día muy alegre para todos. Por eso era tanta alegría y por eso subieron al monte Mirón, porque ahí está enterado su alumno de Rabí Akiva, el Rabí Shimon Bar Yochai, que nos enseñó que a pesar de toda la tristeza de los alumnos, todo puede comenzar de nuevo y la prueba es el mismo. Todo empezó a través de él, después de toda la tragedia de los alumnos de Rabí Akiva. No se fue para atrás, se fue para adelante y nos mostró eso. Ese día, también me preguntan por qué fallecieron los alumnos de Rabí Akiva. Dicen que no respetaron uno al otro y eso no es pena de muerte. En ningún lugar está escrito que hay pena de muerte cuando uno no respeta a su amigo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Pero históricamente, si uno hace el cálculo, sale que Rabí Akiva tuvo a los alumnos exactamente en la época de Bar Kojva, la revolución de Bar Kojva entre el año 132 a 135. Este, Rabí Akiva, era lo que más apoyó a Bar Kojva porque él vio en el Mesías, él pensó que es el salvador, él siempre vio positivo también a este extremo, él estaba seguro que también ahí está la salvación. Y él agarró a todos sus alumnos y se fueron a la revolución de Bar Kojva, que era la tragedia judía en proporción numérica más grande que había. 580 mil judíos murieron en esa revolución después de la destrucción del templo. Estamos hablando más de 60 años después de la destrucción del templo. Murieron tanta gente y en esa guerra murieron los alumnos de Rabí Akiva. Ahora, no respetar un uno al otro, no hay pena de muerte, no hay castigo, aquí no se habla de castigo, aquí se habla de un resultado. Si no respetas a tu amigo, no puedes formar un equipo, no puedes ganar ninguna guerra, ninguna revolución cuando no hay respeto entre la gente. No es castigo, no se trata de castigo, se trata de resultado que tenemos que entender. Si no respetamos al otro, entonces no podemos ganar la vida. No podemos tener un mundo mejor si no disfrutamos de las diferencias y entendemos que las diferencias, la diversidad de opiniones de todo eso hace el mundo tan lindo como en la melodía que hay siete notas, el arco iris tiene siete colores. Todo eso da la cosa más linda al mundo. Y en 33 del hombre también se terminó la revolución de Bar Kojva, después de tantos muertos se terminó, por eso también es otro motivo de alegría. También se recordó siempre el fallecimiento de Josué Binún, Josué Binún que metió al pueblo de Israel después de Moisés. Él metió, ese es el libro que sigue después de los cinco libros de la Torah. Y él murió también en este día, es otro día de recordar, no nada más a la persona que murió, que es algo triste, sino recordamos la esperanza que metió al pueblo de Israel a Israel. Otra cosa que pasó en este día exactamente, el año 360, julio, el apóstata así lo llamaron. En este día también era el intento más serio, más fuerte de construir el tercer templo. Él quería construir el tercer templo para afectar a los cristianos de aquella época, a una cuenta larga de histórica, pero empezaron a construir el tercer templo en el año 360, en este día también, pero lamentablemente por problemas que no se respetaron entre los mismos judíos, se acabó ese intento también y también se perdió ahí. El Palmaj también en 1941 también se fundó en este día antes del ejército de Israel y también el ejército de Israel en 1948 era también el mismo día del Agba Omer en la fecha hebrea, también pasó eso, también ahí recordamos 110 años de la conferencia de San Remo en Italia, que hicieron la conferencia y ahí establecieron dentro del mandato británico en la declaración del Balfour de 1917 también pasó en este día. Este día tenemos que entender, hay tantas cosas que pasaron, todo tiene que ver con alguna manera u otra sobre la tierra de Israel, lo resumo rápido. Todos los alumnos de Rabbi Akiva murieron, pero él logró a través de su concepto de esperanza que vimos en todas las historias de él, yo llamo esto el talón de Akiva, Akiva viene también de talón como Yaacov y el talón de Agiles, el talón de Agiles como la cuenta de mitología griega que dice que la mamá Tetis agarró a él y lo metió al agua para volverse eterno, inmortal, lo metió ahí y se volvió inmortal, pero como agarró su talón, ahí no se quedó la bendición del agua, entonces ahí sí estaba una parte mortal, por eso se llama el talón de Agiles que era la parte más débil que tenía en el cuerpo y de ahí hablamos que el talón es la parte más débil, pero el talón es la primera parte que el humano usa para caminar, quiere decir la parte más débil tuya, la parte más pequeña tuya puede ayudarte a caminar y ese es todo el ser humano, esa es la base, entonces de un lado es el más débil, pero usa el más débil que tienes para poder avanzar, para poder caminar, ese es el talón de Agiles, viene de la misma palabra talón Ekev, Yaakov Akiva, Rabí Akiva, y eso es lo que Rabí Akiva nos enseña, a pesar de 24.000 alumnos que murieron, en este día recordamos la esperanza que él logró construir la tradición judía todo de nuevo, a través de sus alumnos, y el alumno Rabí Shimon Barriochai que trajo la parte profunda de la Torah también falleció en este día, pero a pesar que falleció, no lo vemos como un día triste, sino como un día alegre por la esperanza y la tradición y el legado que sigue a pesar del fallecimiento, y lo mismo Josué, que también falleció en este día, también recordamos la entrada a Israel, pero también recordamos que al no respetar uno al otro, no se puede, como en la revolución de Barcojva, que murieron todos los alumnos de Rabí Akiva, y como en el ejército de Israel, también tiene que ver, porque fundó en el mismo día el Palmar también, el mismo día del Agba Omer, para decirnos, aquí no se habla de castigo o no castigo, aquí se habla de una sola cosa, quieres ganar la vida, quieres ganar un mundo mejor, tienes que respetar uno al otro, y así podemos ver como todo este día tiene que ver uno con el otro, lamentablemente, morir juntos, dijo un rabino del pueblo de Israel, es el ganador número uno, el campeón, para morir juntos estamos todos unidos siempre, pero para vivir juntos no empezamos ni el comienzo, y eso es lo que tenemos que saber, porque tenemos que esperar una desgracia para unirnos, pido de todo lo que están viendo eso, comparten este mensaje de unidad, tenemos que, lamentablemente sufrimos una tragedia muy grande aquí en Israel, especialmente en la familia de mi esposa, tres primos que murieron, dos de esos niños, uno de 18, uno de 12 años, lo escuchamos así dentro de la búsqueda y todo, todo muy triste, pero la única esperanza que tenemos como seres humanos, que podemos usar esto para unirnos más, por eso se llama la cuenta del Omer, Omer viene también en hebreo, de juntar, de colectar, de tener, y así podemos, así podemos conectar la salida de Egipto, la salida de nuestro Egipto también, no nada más del Egipto físico, geográfico, lo que existe Egipto histórico, pero también Egipto de nosotros, que no nos deja, hay Egipto un lugar cerrado, una mente cerrada, que no logra, haber la gente de los demás, que piensan diferente, tenemos que salir de eso, tenemos que aceptar a todos, tenemos que abrir la puerta, como en Pesach abrimos la puerta, no nada más de la casa, sino del corazón, de la mente para recibir, y entender al otro, ese es el mensaje que tenemos que saber, en esta semana estamos leyendo la parasha de Emor, la parasha de Emor viene, con todas las fiestas judías que hay en el calendario, y algo muy interesante, esta semana que hablamos, en cada fiesta hay diferentes nombres, Shavuot, hay fiesta de Pascua, hay fiesta de Katsir, de la cosecha, fiesta de la primavera, la misma fiesta tiene diferentes nombres, y así en Sukkot, así en Pesach, en cada fiesta, Rosh Hashanah, el día comienzo del año, el Yom Teruah, el día de Shofar, la misma fiesta, la Torah siempre trae diferentes nombres, ¿por qué? Aquí vienen diferentes ángulos, la Torah quiere decirte, hay una persona que le gusta la fiesta de Pesach, por la parte histórica, hay otro por la parte histérica, porque tiene miedo de no cumplir, el otro de la parte gastronómica, le gusta la comida, agricultura, porque eran fiestas también agrícolas, también uno la parte espiritual, uno la parte de apoyo al otro, cada uno tiene otro ángulo, pero sepas que la Torah misma no quiere limitarte a un solo, a un solo nombre, a una sola fiesta, a un solo ángulo, tienes que saber que hay diferentes ángulos, la misma Torah nos enseña, la misma Biblia, que abrir la mente para entender las diferentes fiestas, y miren, finalmente la Torah nos está diciendo, que si hay bastante cosas que tenemos, hay también tristezas, hay varias cosas que tenemos, que podemos quejar, pero hay millones de cosas que tenemos también, buenas en la vida, y eso nos tiene que dar esperanza, especialmente en los momentos más difíciles, en el talón de Agiles, que se llama en hebreo Akev Agiles, esa Kiva también que nos enseñó dentro de la destrucción del templo, que vieron los animales caminando, él ve la profecía que se va a cumplir, que vamos a regresar, y regresamos, y estamos aquí, pero no lo podemos perder, no lo podemos perder, y eso es lo que tenemos que saber, y termino con una historia, sobre una persona que en 1816, su familia lo sacaron, lo expulsaron de la casa, y tenía que él trabajar como joven, para mantener la familia, 1818, su mamá murió, 1831, él perdió, fracasó en su negocio, 1832, él quería ser algo de ahí de la política, y también fracasó, perdió, 1832, él perdió su trabajo, y no fue aceptado en un colegio de derechos que quería, en 1833, en 1833, prestó dinero, de un amigo, para tener un negocio nuevo, y también fracasó ahí, 17 años después, tenía que trabajar, para pagar nada más las deudas, y en 1834, fue, a correr otra vez, a la política ahí, ahí sí logró algo, pero en 1835, se comprometió con su comprometida, y ella murió, 1836, sufrió, sufrió de una crisis nerviosa, y no podía levantar de la cama, seis meses, después 1838, otro fracaso en la política, 1843, fue al congreso, también perdió ahí, en tres años después, logró, pero dos años después, en 1848, otra vez perdió, 1849, quería hacer algo ahí, también en el estado, también perdió, en el senado, en 1854, también perdió, en 1856, quería ser vicepresidente, de su partido, y recibió menos de 100 votos, para poder ganar, en 1858, otra vez en el senado, quería ganar, y perdió, en 1860, fue electo, como el presidente número 16, de los Estados Unidos, y era de los mejores, Abraham Lincoln, Lincoln, era uno de los mejores, estados, ¿por qué? Porque, él a pesar de todas las desgracias, a pesar de todas las pérdidas, a pesar de todo lo que le pasó, no perdió la esperanza, en él, y eso, lo que tenemos que saber, hay muchos consejos, hay muchas cosas, pero a veces, no hay tiempo de consejos, hay tiempo de acciones, y Dios cree en nosotros, entonces nosotros, no vamos a creer en nosotros, también, eso es lo que tenemos que saber, mando aquí otra vez, consuelo y fuerza, a todas las familias, que perdieron, sus seres queridos, en ese día, que era un día muy alegre, y se volvió un día muy triste, pero también, les deseo, que se va a volver otra vez, un día, muy alegre, para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.